hola mis muy estimados amigos el día de hoy hablaremos de la red 5g famosísima red 5g y qué relación o qué consecuencias puede llegar a tener en la aviación iniciaré hablando rápidamente de qué es la red 5g y esta es una tecnología de alta velocidad y de baja latencia ideal para el streaming justo para una mejor calidad de las aplicaciones que usamos hoy en día incluyendo estos vídeos dicho lo anterior ahora sí les mencionaré qué posibles afectaciones pudiéramos tener entre la red 5g y una aeronave hace unos días publiqué unas imágenes de unos instrumentos en la cabina estos instrumentos son el radio altímetro cuál es la función básica del radio altímetro esta es proveer la información de la altitud de la aeronave con respecto al terreno como se muestra en esta imagen las antenas de los radio altímetros van en la parte baja del avión son dos antenas una antena transmite y la otra recibe el sistema del radio altímetro que utilizan las aeronaves trabajan una banda de frecuencia conocida como banda c y es este mismo espectro de frecuencias en el que trabaja ahora la red 5g veamos en esta imagen este ejemplo la red 5g trabaja entre los 3.7 y los 3.98 gigahertz hay una separación de esta banda y el radio altímetro trabaja desde los 4.2 hasta los 4.4 gigahertz es importante hacer mención que el radio altímetro trabaja en un rango de altitud desde los 0 pies hasta los 2500 en algunos casos hasta los 3000 pies sobre el terreno cuando va despegando y en el descenso empieza a trabajar desde los 3000 pies o 2500 pies según sea el caso y hasta el toque veamos un ejemplo ahora podemos definir que es en estas fases de vuelo en donde pudiera darse la interferencia entre la red 5g y una aeronave estaría afectando a todos los sistemas que están enlazados al radio altímetro al principio del vídeo mencionamos la función principal sin embargo este está acoplado a algunos otros sistemas que hace la aviación para mitigar esto no nos preocupemos sabemos que la aviación es el medio más seguro para viajar y por esa razón las antenas de sistema 5g están alejadas de las cercanías de los aeropuertos porque sabemos ahora que la afectación se da en aproximaciones y durante el ascenso inicial adicional a esto no olvides seguir las indicaciones de la tripulación cuando te pide no utilizar tu equipo celular sobre todo si tu equipo maneja una red 5g esperando como siempre que este vídeo te sea de utilidad si te gustó no olvides dar un like y compartir puedes seguirme en las redes sociales youtube como aircraft mechanics y a través de facebook como charlie avionics te envío un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo 20 Retard 10 5